A cada instante tengo recuerdos tuyos, a cada instante miro tus negros ojos Oigo en mis noches palabras de ternura, luego despierto y contemplo tu hermosura Que lindo pelo, que hermosa voz, morena linda dame tu amor A cada instante te traigo en mi pensamiento, a cada instante me trae tu voz el viento Tus blancas manos me acarician en mis sueños, y por mis cuellos se enreda tu cabello Que lindo pelo, que hermosa voz, morena linda dame tu amor A cada instante tengo recuerdos tuyos, a cada instante miro tus negros ojos Oigo en mis noches palabras de ternura, luego despierto y contemplo tu hermosura Que lindo pelo, que hermosa voz, morena linda dame tu amor A cada instante te traigo en mi pensamiento, a cada instante me trae tu voz el viento Tus blancas manos me acarician en mis sueños, y por mis cuellos se enreda tu cabello Que lindo pelo, que lindo pelo, que hermosa voz, morena linda dame tu amor Cuando, 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 cuando vendrás Vuelve, 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 vuelve pero pronto ya Bueno Hola mi amor, quiero decirte que te amo y que te extraño mucho Gracias por llamarme ahora, no sabía nada de ti Tu llamada la esperaba, para poder sonreír Nadie me llena de amores, ahora que no estas aquí Son mas grandes mis dolores, pues no se vivir sin ti Cuando vas a volver a mis brazos de nuevo No vayas a cambiar, que yo te quiero tanto como nunca en mi vida Hoy he vuelto a entender, que te amo y te amo Lo siento aquí en mi pecho, que he estado vacío, sin sentir tu cuerpo Banda R2 Banda R2 Gracias por llamarme ahora, yo estoy temblando amor Quisiera gritar mas fuerte, que sin ti ya nada soy Nadie me llena de amores, ahora que no estas aquí Son mas grandes mis dolores, pues no se vivir sin ti Cuando vas a volver a mis brazos de nuevo No vayas a cambiar, que yo te quiero tanto como nunca en mi vida Hoy he vuelto a entender, que te amo y te amo Lo siento aquí en mi pecho, que he estado vacío, sin sentir tu cuerpo Gracias por llamarme ahora, no sabía nada de ti No, no te amo y te amo y te amo Lo siento aquí en mi pecho, que te amo y te amo Amor, no me digas que te vas Sabes bien que para mí tú eres mi vida Amor, no me vayas a dejar Porque yo podría morir si tú me olvidas No me vayas a abandonar Amor, no mi amor Yo no quiero la soledad No la podría soportar Amor, no me quites esa luz Porque solo eres tú La razón de mi existir Eres mi vida Amor, no le quites la ilusión A este pobre corazón Que te quiere más y más cada día No me vayas a abandonar Amor, no me vayas a abandonar Amor, no mi amor Yo no quiero la soledad No la podría soportar Amor, no me quites esa luz Porque solo eres tú La razón de mi existir Eres mi vida Amor, no le quites la ilusión A este pobre corazón Que te quiere más y más cada día Amor Amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor Quiero que me vuelvan a mirar Tus ojos Amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a besar Tus labios rojos ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti Si en todas partes Estás tú Si en una rosa estás tú Si en cada respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú Besando una oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si te clavaste aquí en mi corazón Y de amor has llenado mi alma Y tu sangre corre por mis venas Y mi sangre me hace estremecer Bien contigo Música Música ¿Cómo acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti Si en todas partes estás tú Si en todas partes estás tú Si en una rosa estás tú Si en cada respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú Si besando la cruz estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si en una rosa estás tú Si en cada respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Música La cama en que duermo tiene mil recuerdos Donde te abrazaba lleno de alegría Saber que tú a mí ya me traicionabas Y que con otro hombre tú te marcharías Dejaste en tu almohada escrito un recado Donde me decías que ya te habías marchado Y que con ese hombre feliz vivirías Porque de mi amor tú ya te habías cansado Música Ojalá que nunca te falte cariño Ojalá que nunca te dejen a ti Te deseo todita la suerte del mundo Que yo aquí solito me olvido de ti Música Y tócale bonito R2 Música Dejaste en tu almohada escrito un recado Música Donde me decías que ya te habías marchado Y que con ese hombre feliz vivirías Porque de mi amor tú ya te habías cansado Música Ojalá que nunca te falte cariño Ojalá que nunca te dejen a ti Te deseo todita la suerte del mundo Que yo aquí solito me olvido de ti Música Mis amigos me han visto llorar Música Cuando tomo unas copas de vino Música Mi borracho te puedo olvidar Por desgracia eres tú mi castigo Hay momentos que quiero gritar Cuando pienso en tu amor y en tus besos Música Música Cuanto tiempo tendré que esperar Para estar otra vez en tus brazos Música Un día borracho me da por llorar Y es inútil tratar de olvidarte Cuando tomo más sufro por ti Porque nunca he dejado de amarte Música Hay momentos que quiero gritar Música Cuando pienso en tu amor y en tus besos Música Música Cuanto tiempo tendré que esperar Para estar otra vez en tus brazos Música Música Que borracho me da por llorar Es inútil tratar de olvidarte Cuando tomo más sufro por ti Porque nunca he dejado de amarte Música Música R2 Música La mejor manera de decirte quiero Es poder cantarte Música romántica Música Poder estrecharte junto a mi cuerpo Decirte mil cosas Llenarte de besos Música La mejor manera de decirte todo De manera hermosa Lo que por ti siento Música Poder cantarte música romántica Y no más con música Música Llenarte de besos Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se alegra el alma En los días de amor Música Que se desgarra Oración para dos Que de verdad se amas Porque con música romántica Te puedo acariciar Que lejos te vayas Hasta te puedo besar Aunque me hagas falta Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Música Música La mejor manera de decirte todo De una forma hermosa Lo que por ti siento Es poder cantarte música romántica Y no más con música Llenarte de besos Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se alegra el amor Y se alegra el sol Melodía de amor En los días de amor En los días de amor Puedo besar, aunque me hagas falta, porque mi voz estará muy dentro de tu alma Amar es una cosa especial, no se conviene y va Amar solo te pasa una vez, pero de verdad Amar es cuando solo piensas en donde estarás Amar es como un milagro, difícil de explicar Amar es cuando la proteges de la lluvia y el viento Amar es cuando tu la abrazas y te olvidas del tiempo Amar es cuando tu la ves y te pones nervioso Amar es cuando te das cuenta de tus sentimientos Por amarte robaría una estrella y te la regalaría Por amarte cruzaría los mares solo por abrazarte Por amarte juntaría la lluvia con el fuego Por amarte daría mi vida solo por besarte Amar es cuando escribe su nombre por todo el cielo Amar es cuando solo sueñas sin llevártela lejos Amar es cuando tu la ves y se quede en tus ojos Amar es cuando te das cuenta de que ya lo es todo Amar es cuando tu la ves y se quede en tu vida Amar es cuando tu la ves y se quede en tus sentimientos Amar es cuando tu la ves y se quede en tus sentimientos Por amarte daría mi vida Solo por besarte Todo empezó como un juego de amor Un beso y un abrazo y después adiós ¿Quién iba a pensar que me iba a enamorar? Sabiendo que algún día debería de terminar Y ahora que te vas de mí Mi vida ya no puedo vivir sin ti Pero al ver que te vas Solo me queda lamentar Yo no sé por qué me enamoré de ti Si sabía que al final iba a sufrir, sufrir, sufrir Yo no sé por qué me enamoré de ti Si sabía que al final iba a sufrir Todo empezó como un juego de amor Un beso y un abrazo y después adiós ¿Quién iba a pensar que me iba a enamorar? Sabiendo que algún día debería de terminar Y ahora que te vas de mí Mi vida ya no puedo vivir sin ti Yo no sé por qué me enamoré de ti Yo no sé por qué me enamoré de ti Yo no sé por qué me enamoré de ti Yo sabía que al final iba a sufrir Yo no sé por qué me enamoré de ti Yo no sé por qué me enamoré de ti Me lo has dicho mil veces Me lo has dicho en mi cara Que el amor que me diste nunca te agradecí Ahora que tienes otro te siente realizada Dices que él te da todo que ahora sí eres feliz Por ahí andas contando que es más hombre que yo Que ahora tienes tu mundo y que ahí no entro Tal vez estás herida y me estás ocultando Que todavía me quieres y tu mundo soy yo Y me quieres pagar con la misma moneda Yo no te lo aconsejo porque tú perderías Si inventándote amores tú calmabas tu orgullo Ya no inventes mentiras pues tu mundo es mi mundo Por ahí andas contando que es más hombre que yo Que ahora tienes tu mundo y que ahí no entro Tal vez estás herida y me estás ocultando Que todavía me quieres y tu mundo soy yo Si me quieres pagar con la misma moneda Yo no te lo aconsejo porque tú perderías Si inventándote amores tú calmabas tu orgullo Ya no inventes mentiras pues tu mundo es mi mundo Y me enamoré de ti como nunca en mi vida Nunca pensé enamorarme así de ti No imaginé que llegaría a amarte tanto Y yo siempre decía que nunca jamás Y yo siempre decía que nunca jamás Volveré a enamorar Pero al conocerte todo cambió para mí Porque vuelvo de nuevo a creer en el amor Y me enamoré de ti como nunca en mi vida Y me enamoré de ti como nunca en mi vida Pero ahora tengo miedo de perderte Porque por fin encontré el verdadero amor Y me enamoré de ti como nunca en mi vida Y ahora tengo miedo de que un día tú te alejes de mí Y ahora en verdad te amo Y ahora que en verdad te amo Tengo miedo de que un día tú te alejes de mí Y me enamoré de ti como nunca en mi vida Y ahora tengo miedo de perderte Porque por fin encontré el verdadero amor Y porque por fin encontré el verdadero amor Hay temor en mi corazón Y me enamoré de ti como nunca en mi vida Pero ahora tengo miedo de que un día No te dejes de mí ahora En verdad te amo En verdad te amo Gracias por ver el video